Atención psicológica, vacunación, asesoría nutricional y charlas sobre cómo tener una vida saludable fueron algunos de los servicios que ofreció la Secretaría Local de Salud dentro de su oferta institucional que llegó hasta el barrio La Victoria. Es importante recalcar que la Secretaría Local de Salud en lo que va corrido del año ha realizado dos ferias de la salud, esta es la segunda. Digamos que la oferta que trae la Secretaría de Salud es bastante amplia y hacemos además la invitación para que si todavía no han venido se acerquen. La comunidad atendió el llamado de la Secretaría Local de Salud y se mostró satisfecha con los servicios. Bien, muy bien, la verdad que está muy bien esto aquí para uno de la salud para saber cómo está, del azúcar, de todo. Aquí está, nos parece muy bueno y que venga la comunidad aquí a participar de esto. Elegante, excelente está, con esta juventud, este personal que han mandado para acá, esto está de caché. Bueno, las jornadas de salud son muy buenas para la comunidad, tanto para jóvenes como para adultos, sí me parece muy bien. Esta es la segunda feria que organiza la Secretaría Local de Salud, el cual busca llegar a las comunas y corregimientos con el fin de promocionar los servicios y estar ahí atento para atender a la comunidad.